Música Solo confía en mi Que me estoy convirtiendo en una máquina de hits Voy a ser mi uno de los miles que hay en verte Pero tú solo confía en mi Solo confía en mi Que me estoy convirtiendo en una máquina de hits Voy a ser mi uno de los miles que hay en verte Pero tú solo confía en mi Suena bien, lo que haga suena bien Lo sabe aquel, y aquel también Hay quien lo niega y hasta incita a que me odien Al final lo dicho habla de cada quien Si yo ando al sin contigo mami en el etén Y tú también, y tú también Te cuento esto capturando en el papel La buena creme, la buena creme Dale fuego que tú también sabes lo que es esto Allá afuera nos envidian por llenar el cesto Tú confía mami que a tu lado también crezco Que una buena vida lo mereces, lo merezco We don't play babe, we don't play Tomados de la mano al mundo no le damos break We don't play babe, we don't play Tomados de la mano al mundo no le damos break Solo confía en mi Que me estoy convirtiendo en una máquina de hits Voy a ser millones de los miles que hay en verte Pero tú solo confía en mi Solo confía en mi Que me estoy convirtiendo en una máquina de hits Voy a ser millones de los miles que hay en verte Pero tú solo confía en mi No soy un príncipe, un galán, como lo has querido Solo un rapero que lucha por lo merecido No cheques mis pastas, lo bueno está en el contenido Aún no soy un rap star, pero te invito a pasarla chido Bebe, tú ven y solo en mi confía Verás que te da la mano llena lo que falta hoy en día Lo haré confiar en mi talento sobre la poesía Y voy a callar al que decía que no te merecía Perdóname si a veces mi cartera está vacía Que llegará el momento que de esto yo me ría No sé si soy lo que buscabas pero robé tu atención Si buscabas a alguien bueno supon las palabras Soy el más cabrón Habrá gente que no te diga que no tengo corazón Y por qué lo flamen de cada canción Soy un chico de mar que si estoy en el antro Es porque estoy en el flag Pero si confías en mi verás que te amaré como a nadie Solo confía en mi Que me estoy convirtiendo en una máquina de hits Jueves a mí uno de los miles que ya invertí Pero tú solo confía en mi Ok, ok Ese es tu MC El anticristo Weber Camacho El Kama Champions Con el fuego en la mano Papi desde Fetner Records Z en los controles como siempre Rap ser un de beat Y tú solo en mi confía Que vamos a llevar un punto a estar los dos juntos Yeah, te amo No 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 Gracias por ver el video.